Y tú, ya te enteraste de lo que va a pasar a partir de este lunes en este restaurante que es Olive Garden. Aprovechen esta especial ya que es solamente una vez por año, así que anoten esta fecha en su calendario. Este restaurante de Olive Garden va a tener esta súper oferta que nos indica que va a estar comiendo lo que usted pueda por solamente el precio de un platillo. Así que va a pagar $13.99 por toda la comida que pueda comer durante todo el día. Así que aprovechen, compartan este video para familiares, amigos que les gustan esta comida de este restaurante. Y aquí incluye cada platillo que sería de pastas, ensaladas, pan. Así que aprovechen si van a tener un evento especial, por ejemplo, si van a celebrar algún cumpleaños o algún aniversario. Aprovechen y lleven a su familia con ella que les va a quedar a un excelente precio. Recuérdense que solamente pagarían $13.99 por un platillo y los demás le van a quedar totalmente gratis. Así que corran la voz y compartan este video para que aprovechen los demás familiares si es que les gustan comer aquí en este restaurante. Y recuérdense que solamente por un día que sería lunes, agosto 26.